Guadalajara Amigos, soy Fernando Guzmán Pérez Pelaez Guadalajara, con solo expresar su nombre nos recuerda y nos simboliza no solo a Jalisco sino a México en el extranjero Guadalajara, ciudad de las rosas metrópoli moderna que puede presumir mucho tierra de inversión, de empujanza, de esfuerzo de jóvenes y de futuro Guadalajara tiene hoy una mala noticia la regidora Guadalupe Morfín presentó el 14 de agosto una iniciativa para convertir a Guadalajara en la capital del exhibicionismo sexual modificando su reglamento de policía y buen gobierno para que la policía no pueda actuar cuando se den conductas de relaciones sexuales en parques o lugares públicos en automóviles estacionados en las calles de nuestra ciudad y que se requiera una denuncia ciudadana para poder actuar cuando nuestras policías tardan 40, 50 minutos en atender una llamada por un delito de un robo o un asalto ¿va a haber oportunidad de tener una conducta inadecuada a través de una queca ciudadana? esta reforma al reglamento violenta también la ley el código penal de Jalisco que establece que es delito contra las buenas costumbres el que se den este tipo de conductas públicas el fundamento y el argumento que expresa para esta reforma es que hay personas que no tienen para pagar un motel regidora creo que se requiere mayor profundidad en los argumentos para una reforma que está perjudicando la tranquilidad de las conductas a la vista de todos en nuestra ciudad hay que salvaguardar a Guadalajara para mantenerla como lo que es una gran ciudad ejemplo para muchos que sea en la ciudad y Gracias.